... Seguimos en vivo y en este segundo bloque vamos a responder a algunas de las inquietudes de la gente que se comunica con nosotros, pero voy a presentar quiénes son los invitados que tenemos aquí, que van a estar dialogando con nosotros. Está aquí a mi izquierda Alida García Pianú, que es la Ministra de Inclusión Social, que acompaña a la Ministra de Seguridad, que se queda con nosotros, va a estar en los tres bloques que tenemos en el programa, va a estar acompañando a los distintos invitados que tenemos. Aquí a mi derecha está Rafael Godoy, que es el jefe de la división Bomberos de la Policía, y a Claudio Latini, que es el subjefe de la Policía de la provincia de San Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estuvieron fuera de cámara escuchando lo que nos decían los otros invitados que estuvieron en el primer bloque. Y tengo alguna de las preguntas, a ver quién puede responderme. Bueno, consultaban acá por qué no dejaban volar los aviones, lo dijo el Ministro de Medio Ambiente cuando nos estábamos por ir a la pausa. Otra de las preguntas es de Aldo Alcaraz, que dice que tiene impotencia por lo que se ve en Villa de la Quebrada, y que en TN dicen que hay dos focos activos. ¿Por qué lo ocultan? En realidad, justamente estamos acá en vivo, en la pantalla de Canal 13, abrimos las líneas de comunicación para que se contacten con nosotros, porque justamente no hay necesidad de ocultar nada. No sé si la Ministra quiere hacer una reflexión con respecto a este tema, pero se está informando sobre todo lo que está sucediendo con los incendios, y a Godoy le vamos a preguntar cuántos focos hay activos, es verdad lo que dice TN, o TN miente, como decían las... No, o sea, nunca se ocultó. Hoy todos los periodistas que me preguntaron a mí cuántos focos activos había, hasta hoy a la tarde había dos que estaban en la quebrada o el río Huascara, algunos dicen quebrada, otros dicen río, que está sobre un cerro, que da al frente, al frente sur de Villa de la Quebrada, y el otro está en la zona de Nogolí, en realidad, están las sierras, cercano al camino que une Nogolí con Estancia Grande. Se le han sumado otros dos fuegos más, que uno es una quema controlada en paso de las carretas, y otro en Juan Llerena, que ese es un incendio de característica que fuera de tal, al que están acudiendo bomberos voluntarios de Villa Mercedes. ¿Cómo se puede explicar, ya lo hablaba Páez en el primer bloque, pero cómo se puede explicar esto de las quemas controladas, entre comillas, teniendo como referencia a lo que está pasando en las sierras de San Luis? ¿Se puede explicar por qué la gente sigue intentando hacer estas cosas, Godoy? Sí, en realidad, esta quema que se está haciendo en paso de las carretas, evidentemente, no está autorizada. Es una quema controlada no autorizada. Lo que hicieron hacer pasar como que era una quema accidental, pero el personal de bomberos, cuando vio la evidencia, que estaba todo muy bien, limpio, alrededor del campo, que se estaba quemando, evidentemente, era una quema controlada. ¿Cómo se explica? Bueno, la irresponsabilidad. Yo quiero hacer una aclaración. Sí, sí, sí. Las quemas controladas las autoriza el programa San Luis Solidario, dependiente de mi ministerio. En esta época está prohibido hacer quemas controladas, porque la quema controlada tiene que tener una serie de requisitos para que se haga. Humedad, arriba del 30%, vientos menores al 30%. Deben contar con todas las picadas cortafuegos para poder hacerlas. Si no tienen las picadas cortafuegos, no pueden hacer una quema controlada. Y tienen que ver, tener preparado el personal que lo va a hacer, un rastrón, un tanque con agua, una serie de elementos. Entonces, sale una resolución, primero va el inspector, inspecciona, hacen el pedido de la quema. Por supuesto que en esta época es no, ya hemos dicho que es no a todos. Y se hace una resolución. Evidentemente, como no estamos haciendo resoluciones de quema controlada, esta quema es una quema no autorizada. Por lo tanto, se le va a aplicar, una vez que bomberos oficiales traigan la actuación, porque han acudido ellos, se le va a aplicar la multa que corresponde. ¿Algo para aportar Latini sobre el trabajo que ustedes tienen que desarrollar con la policía? Sí, hoy también una quema controlada en la ruta 188 que acudía el personal de bomberos voluntarios de Batavia, conjuntamente con la policía, para labrar el acta contravencional correspondiente. Falta de responsabilidad. Hemos detectado también en varios lugares, en distintas ocasiones, donde luego de haber sofocado el incendio, ya de regreso a los bomberos, detectaron un foco ignio en la banquina. El día domingo en la mañana, encendieron fuego en la banquina, en la ruta 146, entre Suyuque Nuevo y la Rotonda de la Punta. Sobre la zona de los molles, también avisaron los vecinos que unas personas estaban encendiendo fuego, acudió el móvil policial que estaba cercano y ya no estaban, ya se habían retirado del lugar. Así que no se pudo identificar a esas personas. Ministra, quiero preguntarle, porque quiero volver sobre el tema del mito de ocultar información. Acá Latini justamente nos está diciendo acerca de todos estos, bueno, las quemas, estamos hablando con Godoy acerca de los focos, que tengo otro mensaje, de Quines, de José María, que dice que tiene los hijos en Tierra del Fuego, que lo llaman porque ven en TN, dicen que siguen los incendios. Efectivamente nos están diciendo, Godoy, siguen los incendios, no se está ocultando la información. Quiero que profundicemos un poco en este concepto. ¿Por qué se debería ocultar esta información? No sé. A ver, yo, mire, nunca se ocultó nada, porque el periodismo y el periodista que quería ir a ver cómo estaban los incendios en la zona de la autopista 25, en Villa de la Quebrada, se podía ver perfectamente lo que estaba sucediendo, de manera que tal vez haya fallado un poco la comunicación, que eso me lo hizo ver un periodista y yo le agradezco que me lo haya hecho ver y lo hemos estado, después de que pasa esta emergencia, uno analiza en qué falló. Y tal vez haya sido eso, pero bueno, hace falta una repetidora que nos permita de alta, que yo no me acuerdo el nombre, me lo dijo hoy Latine, que podamos tener comunicación, porque es una zona donde a uno le encantaría dar partes. Nosotros estuvimos ahí, pese a que todo el mundo dice que donde estábamos nosotros, estábamos todos ahí en la zona, pero teníamos dificultad con los teléfonos, no teníamos señal, no nos podíamos comunicar, no nos podían llamar, de manera que es bueno eso de comunicar, pero cuando se tiene un incendio, yo no puedo molestarlo a Godoy, que está como jefe de un cuerpo, de un grupo, o a Zavala, que está como jefe de otro grupo, y preguntándole, che, ¿cómo va el incendio? ¿por qué no me van a contestar? Porque están trabajando en el fuego. Entonces, tal vez eso haya fallado después, pero le digo, y le repito, por el tema de las comunicaciones, pasando una zona, entraban todos los mensajes, y nosotros nos teníamos que ir a la comisaría de Villa de la Quebrada para poder comunicarnos. De manera que ocultar, no ganamos nada, porque el daño que se le ha hecho a la flora y a la fauna de la provincia de San Luis en las sierras centrales es inconmensurable. Quiero escuchar la palabra a Alida, ¿cómo estuvo trabajando el Ministerio también en conjunto, con otros compañeros del gobierno de la provincia? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social desde el minuto cero colaboró con la provisión de agua para todos los bomberos, después también para el Ministerio de Salud, para los médicos que estaban trabajando, y bueno, el último fin de semana, a partir del viernes, sábado y domingo, también pudimos llevar agua para los damnificados, para las personas que vivían en la zona, en total se han entregado aproximadamente más de 4.000 botellitas de agua para toda la zona afectada, y bueno, y a partir del sábado ya comenzamos a hacer un relevamiento social de las viviendas afectadas, gracias a Dios del resultado total que se hizo de todo el relevamiento, tanto del sábado como del domingo, en total éramos, el sábado éramos tres equipos distintos trabajando, y el domingo dos equipos, bueno, el resultado total es de que no hubo ninguna vivienda incendiada, lo único que hubo fue un quincho que estaba en construcción, y que sí, se incendió, y los vecinos nos dijeron que pertenecía a una persona que no es de la provincia, que era de Buenos Aires, y que hace mucho tiempo que eso estaba abandonado, y que ellos consideran que se prendió fuego por la cantidad de yuyos que tenía el terreno, y después, muy próximo a dos cuadras de ese lugar donde estaba este quincho, se derrumbó la mitad del techo de un quincho de una vivienda habitada, y el dueño de la vivienda que nosotros estuvimos hablando con él, nos comentó que dentro del quincho tenía un cuatriciclo y una heladera, que se prendió fuego también, o sea que de daños materiales del incendio es lo único que ha habido, solamente estos dos quinchos, y bueno, esta heladera y cuatriciclo, consideramos que es un resultado sumamente positivo si hablamos de la magnitud del incendio que fue, sobre todo el sábado a la noche. Bien, quiero escuchar a Godoy, y perdón, y a La Gia, quiero saber, ¿hay algún bombero herido? No sé si tienen esa información. El del potrero, el primer día. Acá Godoy me responde, sí. El del potrero de los Funes, que fue en los incendios que se combatieron en Potrero de los Funes. Después, gracias a Dios, únicamente un efectivo mío sufrió una contractura muscular debido al cambio de temperatura, pero nada más. Bien, a La Gia, perdón que la interrumpí, estaba hablando hoy. Creo que hoy habría que verificarlo, pero que en el incendio que contó el flamante Ministro de Turismo, hubo uno o dos bomberos que se quemaron el brazo con el potrero de los Funes, así que habría que verificarlo a ese tema. Bien, algunas de las preguntas que llegan. En Buenos Aires dicen que los fuegos no están controlados y que el gobierno no quiere aceptar ayuda de la Nación o de otras provincias, dice Marta Villa Mercedes. ¿Podemos responderle a Marta? Sí, le voy a responder. El gobierno de la provincia desde hace años recibe ayuda de la Nación porque los aviones hidrantes pertenecen al Plan Nacional de Manejo del Fuego que depende del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hace dos meses que los aviones hidrantes están acá. Los aviones hidrantes tenemos dos hidrantes y un avión vigía. Nos deben un avión porque pedimos tres aviones, un vigía y un helicóptero porque el helicóptero permite trasladar a los brigadistas cuando el fuego no está demasiado alto en la sierra, se pueden bajar y trabajar allí. Y el otro avión que habíamos pedido era para basarlo en el aeropuerto de Santa Rosa del Conlara porque entonces teníamos cubierto toda esa zona también porque quiero aclarar algo. El mapa de incendios forestales en la provincia de San Luis es alto y eso no lo digo yo, me lo informa también el Sistema Federal de Manejo del Fuego que me manda permanentemente, casi todos los días, el porcentaje de fuentes de calor y también lo ve el Ministerio de Ciencia y Tecnología que me está dando zonas de calor. Bien, recalqueme un poco la diferencia porque las avionetas, ahí justamente estamos en pantalla viendo imágenes de los aviones hidrantes, la diferencia entre helicópteros y avionetas, las tareas, un poquito me marcaba la diferencia entre las actividades y las tareas que se pueden desarrollar tanto con los aviones como los helicópteros. ¿Puede recalcarme un poco o doy si quiere también? Sí, el avión, digamos, la desventaja que tiene es que no puede aterrizar en cualquier lugar como lo haría un helicóptero. El helicóptero es más versátil en un caso de este tipo de incendios, en este tipo de incendios es mucho más versátil. Bien, más preguntas que nos sigue llegando de la gente, ahí vamos a leerlos. Porque puede avanzar en desplazarse personal en la cima de la sierra y después descender y trabajar, en cambio, la diferencia con el avión que el avión puede cargar más agua. Bien, otra de las preguntas, necesitas si se puede explicar en qué parte de Juan Llerena está afectada. Por la ruta 2, es la información que nos dijeron, antes de Juan Llerena. Bien, ¿se llamó el cuartel de Villa Mercedes que es uno de los mejores equipados para los incendios? Precisamente por lo que dije recién, de las zonas de calor y el mapa de riesgo de incendio. ¿Por qué no se llamó es la pregunta? Perdón, Susana. Bien, ahora por eso le voy a contestar. Se llamó la regional 1, ¿por qué? Por una cuestión de cercanía con el incendio y porque decidimos que la regional 2 y la regional 3 se quedaran en su zona por los riesgos de incendio. Habíamos tenido incendio la semana anterior en Santa Rosa, no me acuerdo en qué otro lugar, Rafael, si me ayudás, pero habíamos tenido incendio en el valle con el largo varios incendios en Santa Rosa, en un paraje cerca de Santa Rosa, cerca de Intihuasi también hubo incendios, hubo un incendio que se desplazó hasta llegar casi a lo que es la Carolina, toda la ruta esa que une la zona de San Martín con la Carolina. No quiero dar nada por sentado, quizás hay gente que está escuchando y dice, pero qué cantidad, gente que quizás no es de San Luis o que no está informada porque no todo tiene que estar informado con este tema, sobre la cantidad de focos en esta época del año. Quiero, Beatriz, que lo resale. Es la época de incendios, es la época de incendios, llovió mucho en el verano y cada región de la República Argentina tiene sus meses de incendio forestal, nosotros los tenemos en el invierno por la falta de lluvia, llovió mucho en el verano, mucho pastizal, mucho material combustible, eso por un lado y la falta de lluvia nos complica porque si tuviéramos lluvia ahora, ojalá llegue la de Santa Rosa, nos aliviaría muchísimo porque está muy seco, los pajonales ardían y lo podemos ver, si bien hay mucha piedra, ardían los pajonales, vinagrillo, algarrobo, quebracho y entonces es mucho más fuerte el calor. ¿Hay posibilidades de que el incendio llegue a Trapiche o Río Grande? Pregunta Norma. No, por el momento no. Bueno, ¿desde cuándo no llueve? Más o menos. En abril, tuvimos una llovina en mayo, es como un temporal, pero yo no recuerdo que... No, tiene que venir una lluvia grande porque está muy seco. Bueno, me hablaba de que San Luis tiene un sistema para detectar peligros tempranos, como detectar por satélites el inicio del fuego. Lo hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos va dando las fuentes de calor. Eso por un lado. Y por otro lado, nos lo da el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Bien. Alida, ¿cómo van a seguir trabajando del Ministerio conjuntamente con los compañeros de este comité interministerial? Hoy estuvimos en la zona, recorrimos desde el kilómetro 26 al kilómetro 29. Estuvimos asistiendo a todas las familias. Sí hay una realidad que hay muchas casas que no son habitadas, son personas que o viven en la capital o en otra provincia, entonces muchas casas que no estaban, no había nadie. Pero estuvimos entregando agua potable y además estuvo trabajando San Luis Agua, estuvo trabajando Edesal, estuvo trabajando su programa de infraestructura eléctrica del Ministerio de Obras Públicas. Así que, bueno, mañana vamos a seguir haciendo relevamiento. Hoy fueron dos psicólogos y dos asistentes sociales a toda la zona a consultar, a ver si necesitaban algo. Esta semana vamos a seguir trabajando y, bueno, esperemos tener todo el relevamiento final de las necesidades planteadas como para mediados de semana. Bien, bien. Pese a todo, no tenemos que lamentar pérdidas humanas, hay daños materiales, como lo decía Alida, pero el fuego no llegó a las viviendas sino que son, me recalcabas, dos quinchos. ¿En qué zona? Y en la zona de Sierra de las Marianas. Bien. Hay daños materiales, como estábamos hablando acá, hay daños ecológicos, como lo pudimos ver en el primer bloque, acompañando por algunas imágenes y hablando con el Ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, pero, ante todo, está preservada la vida humana, ¿no? Esto lo puede hablar Latini un poco de cómo están trabajando en conjunto también en este comité. Es así. Se dispuso un operativo de prevención el día viernes cuando tuvimos el primer incendio grande, se hizo una evacuación, se mandó personal policial para que le pidiera a los vecinos que salieran de sus viviendas. algunos se negaron, otros salieron y otros se auto evacuaron. Principalmente, la evacuación fue de los niños, los que fueron trasladados a casas de vecinos o amigos. Algunos en la ciudad de San Luis y otros en la ciudad de La Punta. También se dispuso un sistema de cortes de tránsito debido a que muchos curiosos llegaron al lugar y entorpecían la labor de los bomberos. Los vehículos de emergencia tenían que andar sorteando los vehículos que estaban mal estacionados, las autobombas por ahí tenían que ser reabastecidas con las cisternas y no tenían el lugar suficiente para reabastecerlos debido a que los curiosos se habían estacionado sobre las banquinas. Entonces, esto obligó a que... Podemos dar un consejo aprovechando que estamos en vivo... Exacto. Como consejo les pedimos que por favor cuando tengamos un incendio de grandes proporciones no ir al lugar evitar acercarse a la zona para dejar trabajar a los bomberos y a los brigadistas en la zona. También les recomendamos mucha gente quería llegar con donaciones, con comidas, con frutas para los bomberos y lo cierto es que ya tenían todos los elementos y estaban provistos tanto de alimentos como del agua suficiente para que tomaran. Entonces, al llevar esos elementos entorpecían también el trabajo. Entonces, lo que sugerimos o lo que les pedimos es que esas donaciones si quieren llevar esas donaciones se las lleven a los distintos cuarteles, a Potrero, a Villa de la Quebrada, a San Luis, donde sea. Está el Ministerio de Alida también, me imagino, con las puertas abiertas. Pero no al lugar, porque nos complican. Recuerden que el Ministerio provee a los cuerpos de bomberos de los racionamientos, de la fruta, del agua, para que puedan trabajar y hacer la labor como corresponde. Bueno, por suerte, felizmente, no hay que lamentar ninguna pérdida humana. En el 2012 tengo entendido que sí hubo dos muertos en la costa de los Comechingones. Sí. Sí, fue mucho más grande. Y en el 2009 fueron los grandes incendios. Eso es muy importante. Pero también es importante destacar que cuando nosotros decimos que no hay grandes pérdidas, solamente estos dos quinchos y gracias a Dios no hay que lamentar pérdidas humanas, no estamos minimizando el incendio. No, no, no. El incendio fue muy grande, nos asustamos todos los que estuvimos el viernes a la noche, el sábado a la noche, todos estábamos asustados porque no se controla el fuego, no depende de la voluntad de ninguna persona. Pero gracias a Dios al trabajo de los bomberos, de San Luis Solidario y de los brigadistas, de toda la gente que trabajó, logramos que no cruce la autopista, logramos controlarlo, entre comillas, la gente se enoja cuando uno dice que estaba controlado simplemente porque se creen que controlado es extinguido, estaba simplemente manejado de alguna manera, pero nadie minimiza la magnitud del incendio. Simplemente decimos que trabajamos todos, que estuvimos desde el minuto cero. Hoy en día parece ser que si uno no sube una foto de lo que está haciendo a las redes sociales, no lo está haciendo. Entonces, eso también es así y sin embargo estuvimos todos desde el minuto cero en los incendios y estábamos trabajando. Cuando a mí hoy a la mañana me preguntaban en otro canal por qué no se veía, por qué no mostraban fotos y bueno, porque la gente estaba trabajando. Pero evidentemente si el resultado final es este, es evidente que ha habido un trabajo grande de equipo porque si no el resultado final sería otro. Bien, en el próximo bloque vamos a estar hablando con el Ministro de Salud que nos acompaña desde las 21 antes que saliéramos al aire. Está el Intendente de Estancia Grande también, Reinaldo Pastor, acompañándonos. Vamos a dialogar con él. Me decía Alida sobre las rutas. Está Basi también acompañándonos por acá que ya va a dialogar con nosotros también. Es muy importante remarcar lo que decía Alida, la diferencia entre fuego extinguido, quiero que me remarque eso, cuando la tierra está fría, como veíamos hoy en medio de comunicación que hablaban en las sierras marianas, la tierra está fría y qué es la guardia de cenizas. Explíqueme esos conceptos para dejarlo bien claro porque la gente está siguiendo esto que estamos en vivo con este programa y ahí están los contactos para que se comunique con nosotros y pueda formular todas las preguntas que quiera. El fuego controlado, nosotros hablamos de fuego controlado y quizás al transmitir la novedad a nuestros superiores quedó con la palabra fuego controlado. Nosotros decimos fuego controlado cuando el fuego no tiene avance, o sea, no avanza para ningún lado pero puede que el fuego siga existiendo. Ya cuando hablamos de fuego extinguido ya no hay fuego. De todas maneras después de que se extingue un incendio forestal se hace una guardia de cenizas como la que se hizo el domingo a la mañana. El domingo a la mañana estuvieron todo el día en realidad el domingo en todo el día trabajando el avión hidrante y trabajando la gente en tierra para terminar de apagar todo lo que haya quedado prendido y de hecho inclusive tuvimos tres reinicios menos mal que estaba la gente ahí y el avión nos ayudó. Entonces esa es la guardia de cenizas. Hasta que no estemos seguros que árboles que puedan desprender pavesas y encender el fuego del otro lado hasta que no estemos seguros que esté todo más frío la temperatura bajó a algo aceptable no va a bajar a temperatura ambiente ahí recién nos retiramos de la guardia de cenizas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este bloque. Nosotros vamos a ir a una breve pausa en el próximo bloque continuamos con este programa informándote todo sobre incendios forestales en San Luis estamos en vivo aprovecha para comunicarte hacer la pregunta tenemos distintos funcionarios responsables del comité interministerial que están trabajando desde el día cero para extinguir los incendios que tenemos aquí en San Luis ya volvemos con mucho más quédate.